De la música Nortilla Soy marinero de Mazatlán Nací en la orilla donde se arrullan Donde las olas vienen y van Las olas santas Fueron mi cuna Y me arrullaron sobre las olas del ancho mar Mazatlán Mi Mazatlán Lindas hembras hacen sus fiestas del carnaval Mazatlán Mi Mazatlán Desde el barco en que yo navego Te he de cantar Ya las gaviotas vienen y van Son los pañuelos del marinero Que se despiden de Mazatlán Música Llora la novia Música Pero se espera Porque no sabe El que navega Regresará Mazatlán 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 Mi Mazatlán Mi Mazatlán Mazatlán Mi Mazatlán Mi Mazatlán Desde el barco en que yo navego Te he de cantar